Gritos como, vamos capi, vamos jefe, recibieron a los venados FC Yucatán a su llegada de Zacatepec, donde un día antes lograron de forma inesperada la clasificación a las semifinales del clausura 2019 de la liga de ascenso. Los astados, tras dejar fuera a los cañeros, ahora se medirán ni más ni menos que ante los poderosos integrantes del San Luis, que es el campeón de la apertura y ahora luce como serio aspirante, o mejor dicho, como principal aspirante para ganar el doblete y ascender a la máxima categoría. Esto fue lo que nos contaron, entre otros, Aldo Polo, el capitán Venado y Sergio Orduña, el director técnico, sobre lo que viene para los astados. Otro paso en esta odisea llamada clausura 2019. Sí, así es, vimos ahí un paso importante, bien merecido por el trabajo que se hizo aquí en Mérida. Y bueno, este paso hasta el final es, se lo dedicamos a la gente que siempre confió en nosotros, siempre confió en nosotros y por supuesto que nunca nos abandonó en las malas que pasamos. Este, San Luis, una aduana muy muy complicada. Sí, es una aduana complicada como la fue de Zacatepec, la verdad. Los ocho equipos que entraron, por algo fueron los ocho mejores del torneo y por eso están jugando a la liguilla. Ahora quedan cuatro, son los cuatro mejores del torneo. Y bueno, ahora hay que demostrar, pero creo que cualquier aduana que nos hubiera tocado iba a ser difícil con San Luis. Sacar un buen resultado el miércoles acá va a ser fundamental. Sí, claro que sí. Así como lo fue el partido pasado. Nosotros hicimos el desgaste aquí en Mérida, se nos dieron dos goles y ahora, por supuesto, ahí sabemos que perdimos el partido, pero la llave la ganamos. Y esto se gana con goles y gracias a Dios nosotros conseguimos meter más. En la liguilla todos son difíciles, todos son complicados. No olvidemos que San Luis es el campeón, pero igual estamos pensando siempre en dar un paso adelante y en esta ocasión en la sección. Bueno, Aldo Pueblo dice que son el rival. ¿Ustedes, venados, son el más incómodo de los que llegan? Y así se le puede plantear al San Luis, ¿no? No, pues sí, claro. Siempre le vamos a dar pelea al que se nos ponga enfrente. San Luis conforma un buen equipo, tiene un buen plantel. Sí, sobre todo no es el campeón, porque van a tratar de validar su título, pero bueno, trataremos de estropearle eso. Profesor, en cuanto a jugadores, ¿cómo está el plantel para el partido de miércoles? Está bien, lo vamos a recuperar. Algunos se salen un poquito medio cansados, pero los vamos a recuperar, van a estar bien para el miércoles. ¿Será clave ganar en el partido de ida, imagino? Sí, por supuesto, tratar de sacar ventaja, porque lo sacamos contra el Sacatepec. Todos los partidos son diferentes, en este caso el de San Luis no es la excepción, pero ya buscaremos la fórmula para hacerle daño. Señor, el partido a las 7 de la noche, ¿una ventaja por ser local? No, yo creo que no. Sí, influye un poco el calor, para esa hora ya disminuyó, pero no olviden que San Luis tiene un plantel lleno de jugadores de experiencia y van a tratar de complicarlos acá, que no les hagamos gol y ellos sí tratar de sacar una ventaja, pero bueno, nosotros haremos nuestro trabajo.